Recruzamos el parque La Carolina, La Chiri y aquí estamos en la calle Portugal ¡Ah caramba! Muy lindo, huele bastante bien Como estamos en la sierra y ustedes saben, bañarse en una piscina así tiene que estar temperado ¿Qué tal es la experiencia de vivir en un barrio de alta plusvalía acá en Quito? ¿Quieren averiguarlo? ¡Acompáñenme! La inmortalidad Hola a todos, ¿cómo están? Les saludo a su canal La Inmortalidad, espero que se encuentren muy bien y esta vez traigo un video muy interesante sobre viviendo un día, 24 horas, en un barrio caro de Quito Aquí me vine a este edificio llamado Élice y vamos a ver qué tal, ¿no? Tiene una vista increíble y también voy a mostrarles los alrededores para que vean la experiencia de vivir en un lugar como este Una de las ventajas de estar en el edificio Élice es que podemos estar en el Parque de La Carolina solo con cruzar la Avenida de Los Chiris y otra cosita también muy importante es nuestra vista de la ciudad, las montañas, también está el teleférico, el parque mucha gente haciendo deporte y el resto de edificios que están por estos lugares como en República de El Salvador también y de noche es un espectáculo de luces porque todo lo que es la ciudad y la parte de algunas de las montañas se ve increíble porque todo se ve alumbradito, ¿no? y este sector también es muy tranquilo y hay muchos locales que también les voy a mostrar que están alrededor algunos cafés, restaurantes, barcitos y todo eso para que vean la ventaja de vivir en un lugar como este Sinceramente amo esta ciudad, espero disfruten muchísimo del video A ver, cruzamos el Parque La Carolina, La Chiris y aquí estamos en la calle Portugal Otra cosita muy importante es la cantidad de comercio que hay por aquí muy cómodos, restaurantes y todo eso como les dije y aquí estamos por ejemplo en un micro mercado llamado La Guarda bastante chévere, muy cercano a donde nos estamos hospedando, ¿verdad? y otra cosa es que les voy a mostrar por acá para que vean qué tal la cantidad de locales, restaurantes, bares y cositas como para comprar viveres también que nos queda muy cerca y podemos venir caminando simplemente y como les dije hay un montón de locales cerca, en este caso Paco Express Oporto, Go Green, bastante chévere y tenemos panificadora Ambato una de las más populares acá en Quito Esto no es ni siquiera la mitad de locales, fritadas alitas, también hay empanadas en negro tenemos hamburguesa, alitas benditas y la esquina de Alex Otra cosa muy importante es que Quito ha crecido mucho como ciudad, como metrópolis aparte de haber metro también, han construido edificios muy lindos en toda la ciudad cosa que me gusta muchísimo y que se puede disfrutar desde el apartamento o edificio Belice donde nos estamos hospedando miren por ejemplo, este edificio que está detrás de mí algo muy importante es que le dio una, como quien dice, ¿no? una plusvalía más alta a esta zona y aparte de eso también que es como emblema, se ha vuelto emblema de la ciudad porque aparte de ser el más grande, también es uno de los más altos y créanme, se ve muy lindo porque desde donde tú estés, de esta parte de la ciudad este edificio resalta muchísimo cosa muy importante es que aquí podemos bajar desde, por ejemplo, el apartamento a hacer deporte hay ciclovía, también hay para trotar está la parte del parque al aire libre en la Carolina podemos hacer calisteria y ese tipo de cosas está la pista de atletismo y viene mucha gente aquí a pasarla bien y se nota gente tranquila y muy relajada algo que no puede faltar es una parada de bus cercana como esta que es de los corredores aparte de la del metro bueno mi gente, ya llegamos acá al edificio vamos a entrar al parqueadero para ver qué tal el departamento estoy muy emocionado, este es bastante chévere bueno mi gente, ya hemos llegado al departamento en el piso número 5 y nos tocó el 504 vamos a ver qué tal, acompáñenme ah caramba, muy lindo huele bastante bien, bastante chévere vamos a mostrarles que me di cuenta que está el bañito de visita por acá miren, muy bonito tiene su lavamanos para hacer del 1 y del 2 chévere, pequeñito, muy muy bonito está esta mesita, bastante chévere para 4 personas wow aquí está como esta salita tiene un mueble grande, uno pequeñito esta es la parte de la cocina ya que es un departamento pequeño estoy viendo que todo es como un poco minimalista pero bien logrado en cuanto a diseño tiene este mesoncito acá pequeño su nevera tiene cocina e inducción la parte de los feraderos microondas vamos a ver qué tal acá ah caramba, la parte de la bandera está acá tiene su lavadora que me imagino que también funciona como secadora muy chévere y vamos a ver qué tal la habitación y bueno, por acá la habitación que la verdad está bastante amplia para ser un departamento pequeño tiene un baño bastante grande también este es el bañito bastante bonito su ducha para hacer del 1 y del 2 su lavamanos bien esta camita que es de dos placitas chévere con una vista eso sí espectacular de lo que es la ciudad para allá se pueden ver muchos edificios por acá se puede ver parte también de edificios el parque, la montaña muy bonito no se escucha casi nada y tenemos este closet que también está bastante amplio miren para tener una ropita acá, acá también tiene este gavetero y para poner los zapatos de abajo tiene esta parte como para guardar las cosas de planchar y cositas así bastante chévere la habitación también cuenta con televisión tiene un baño más amplio de lo esperado aquí vamos saliendo, miren a la piscina vamos a ver qué tal queda arriba y también les voy a mostrar un poco de lo que es el gimnasio y el resto de cosas que ofrece este edificio y bueno ya llegamos, miren aquí está la piscina es larguita pero bastante angosta eso sí la vista de esta altura está muy pero que es muy chévere muy bonito también tiene su bañito damas y caballeros desde aquí sí está espectacular muy bonito todo bueno mi gente ya le quitamos el forrito a la piscina pero antes de meterme de ponerme mi gorrito y cambiarme le voy a contar un poquito por ejemplo sobre este edificio y la empresa que lo construyó que se llama Rosero una empresa que viene construyendo edificios en Quito desde 1995 y bueno tiene varios aquí en la ciudad son muy lindos son los más grandes pero la verdad es que han avanzado muchísimo y sus edificios cada vez son más lindos otra cosa muy importante es que la empresa no solamente se enfoca en construcciones sino también en el medio ambiente por ejemplo el mismo compraron un montón de hectáreas que las donaron para que la minería ilegal no hiciera desastre y ese tipo de cosas para mantener todo verdecito también he escuchado que han hecho otras cositas como donaciones y cosas que creo que vale mucho la pena como empresa y eso habla muy bien de la misma y bueno este edificio por ejemplo Élice cuenta con 11 pisos y otra cosita muy importante también es que es una empresa ecuatoriana miren ya que estoy con el gorrito y después dije ¿quién es esta mujer? y me acordé que mi hermana está conmigo aquí en Ecuador y bueno me la traje también con su novio acérquete miren Madeima Turimbe claro estos salieron defectuosos pero aquí los presento Héctor y ella se llama Bárbara quizás la vean de vez en cuando en algún videito por ahí esta piscina tiene peces miren como estamos en la sierra y ustedes saben bañarse en una piscina así tiene que estar temperada porque si no es horrible aquí salir me está dando mucho frío y bueno este edificio también cuenta con otras cositas como gimnasio área barbecue living club también y tiene sauna y turco pero eso se paga aparte lo único que sí incluye es el gimnasio y la piscina para aquello si mal no recuerdo es un dólar 10 dólares que hay que pagar para usar cada uno de esos por lo que es mantenimiento y todo eso pero no 10 dólares por persona sino por usar el espacio y hay que pedirlo con antelación aproveché que salí a hacer unas compras y sin duda una de las cosas que más me gusta de Quito es cómo se ve de noche es una ciudad muy hermosa cada vez son más los lugares acá en Quito donde puedes cargar tu coche eléctrico o tu motocicleta algo que me gusta mucho porque últimamente se ven bastantes vehículos de este tipo como les dije hace rato en este sector donde está por ejemplo la Carolina hay muchos supermercados cerca del edificio por ejemplo pero yo me vine al Megamaxim es uno de los más grandes que está por acá uno de los mejores también y bueno voy a comprar unas cositas listo acá en el Megamaxim simplemente vine a comprar algo de carne unos pasitos para hacer hamburguesa y comidita para el perro esto es para producción una cosita muy importante que me acabo de dar cuenta acá en el Megamaxim y me imagino que muchos de los lugares acá también lo tienen es que cuando traes a tu mascota los puedes dejar en lugares como estos increíble bastante chévere otra cosa a destacar es la cantidad de cines que tenemos cerca eso está bastante bueno algo que olvidaba mencionar es que hay muchos centros comerciales cerca como Quicentro Río Centro El Jardín y el CCI las facilidades aquí son muy amplias muchos restaurantes supermercados como les dije pero me di una vueltita y hay mucho más de lo que esperaba y también en cuanto a más baratos más caro y todo eso está genial y lo que más me gusta es que todo muy pero muy cerca yo porque bueno me viene en el carro y toda la vaina pero caminandito en bicicleta bastante chévere y muy bonita la ciudad por aquí y más que todo en la noche porque todo se ve alumbradito muy bonito y limpio miren aquí a preparar las hamburguesitas esto no es carne de hamburguesa pero no importa huevito aguacate el pancito de hamburguesa cafecito leche chocolatada agüita de coco no estamos activos aquí bueno miren ya desperté rico prácticamente nada de bulla me levanté hoy a las seis y media y bueno dije voy a venir rapidito al parque a ver que tal está el movimiento la gente haciendo ejercicio y todo eso y bueno miren hay personas trotando haciendo calistenia estiramiento ustedes saben ese tipo de cositas hay personas que también se traen sus mancuernitas sus cositas para entrenar sus ligas y esas cosas y también lastimosamente cuando venía caminando estaban ya recogiendo pero también había bailoterapia así que estaba bastante chévere y todo muy tranquilo la cantidad de gente haciendo ejercicio es impresionante tanto así que me dieron ganas de ponerme a entrenar y me treme ahí entre ellos pero bueno no tenía ni ropa deportiva y estaba buscando que desayunar aquí me vine a desayunar una empanadita en el restaurante alma y la negra acá en república de salvador y suiza 2 dólares una empanada bastante grandecita vamos a ver que tal está de sabor y te parecen salsitas así típicas de venezuela también como la guasacaca una de mis favoritas la verdad y bueno también venden otro tipo de comidas como tequeños arepas y muchísimos sabores en cuanto a lo que es relleno y en una zona bastante tranquila y chévere y bueno miren aquí les muestro como es la nena por dentro ponen un poquito de guasacaca y como se quita llanera de fondo esta es una de mis comidas favoritas en todo el mundo la empanada de carne mechada exclusivamente es lo mejor de lo mejor muy difícil algo supera para mi el sabor de esta vaina brutal vamos a pegarle un moldequito bien sin duda para mi la mejor empanada venezolana y por acá les muestro más un poco del edificio en este caso el lobby bastante elegante bonito y algo que si destacó mucho de este edificio el hice es su limpieza está bastante impecable y por acá les muestro parte del gimnasio miren aquí tiene entrantito para darle dominadas más allá tiene la bicicleta bastante chévere tiene este rat como para hacer pecho sentadilla y otros ejercicios por allí muy chévere con barra olímpica eso me gustó mucho y el banquito es reclinable también tenemos por esta parte de acá el multifuerza o multipower como dicen algunas personas se le puede dar también espalda bicetrice piernitas y lo que más me gusta es que al lado tiene para darle paralelas dominadas también y esta bichita de abajo que es como para escalar con estos gatitos hidráulicos que se le puede dar más potencia y más dificultad al ejercicio muy pero que muy bien por acá están las mancuernas que están desde 2.5 kilos hasta 17.5 kilos y otras cositas como estas pelotitas discos de goma chévere y todo muy organizado y limpio está bastante cómodo para entrenar y muy pero que muy tranquilo eso me encanta también tenemos estos lockers que están por allá son solo 3 pero ahí podemos guardar cualquier cosita que nos incomode a la hora de entrenar este por acá es el baño del gimnasio es como un baño de visita simplemente tiene el parcel del 1 y del 2 lavamanos y espejo es bastante pequeñito pero tiene el esencial por lo menos para hacer tus cositas mientras estés entrenando sin necesidad de subir al departamento eso está muy chévere esto por acá es la parte del jacuzzi sauna y turco muy lindo y elegante pero no lo pude grabar bien porque estaba en mantenimiento este es el bar del edificio está muy bonito y los colores me encantan estas sillitas que parecen columpio estas que están acá bastante lindas pero la mesa de pool para mí es lo mejor sin duda me encanta mucho jugar pool está bastante espacioso entran unas 15 o 20 personas sin ningún problema cuenta con su bañito independiente y para hacer una pachanga una rumbita tipo tranquilo este lugar está excelente una de las cosas que sí me gustó es amanecer con bastante bastante luz natural con esta tremenda ventana ¿no? y ver a la gente pasear caminar ir tratando como quien dice hacia el parque para pasear a sus mascotas y todo eso está bastante chévere eso sí me gusta muchísimo y casi no se escucha nada de ruido y bueno mi gente aquí en la terraza por ejemplo cuando estamos miren con la parte de barbecue y podemos hacer una buena parrillada está muy buen tamaño tiene su lavadero su mesita y mesita acá también para sentárselo en aquella parte está como una mesa también para compartir me imagino que hacen algunos eventos algunas cosas no es muy amplio el lugar pero si entran unas varias personas por lo menos entran unas 10 o 12 está excelente y acá tenemos como una salita de estar podría decirse al aire libre miren bastante chévere los muebles y bueno esto está cerca de la piscina donde nos estábamos bañando ayer bastante bastante bonito igualmente acerca de la experiencia de vivir en un lugar como este por ejemplo lo que me encantó y me gustó mucho es que todo está muy cerca transporte restaurantes supermercado el parque entonces que pasa que todo te es muy cómodo muy cercano muy chévere la vista espectacular porque está en un punto digamos que casi perfecto de la ciudad puedes ver todo lo bonito de la ciudad desde acá sin ningún problema y otra cosita también que me encantó del departamento como tal y del edificio es que te ofrece por ejemplo lo que es el área barbecue el gimnasio el spa todas esas cositas la piscina bastante chévere y también que ahorita con esta modernización han intentado hacer ciudades verticales que es lo que están proyectando acá en Quito están intentando hacer con el menor espacio posible sin extenderse a lo alto sino que hacia arriba entonces están tratando de que los edificios tengan prácticamente todo para que las personas que estén adentro no tengan casi ni que salir ni nada sino que estén cómodos dentro del mismo el departamento es pequeño como se pudieron dar cuenta hay otros más grandes pero estaba bastante limpio muy cómodo y todo eso de verdad que valió muchísimo la pena todo funciona perfecto así que bastante bien ¿qué no me gustó? le voy a ser muy sincero a mí no me gusta mucho vivir ni en conjuntos ni en edificios a mí me gusta casa a casa pero vivir en un lugar así que es muy tranquilo también vale la pena muchísimo también por la plusvalidad del lugar donde está que tú sabes que tu casa en unos años va a costar más inclusive eso está muy chévere pero digamos que eso es lo que no me gustó como que andar subiendo ascensor a cada rato simplemente quieres ir a la bodega y cuesta como que un poquito que fastidio bajar subir todo eso no sé si me entienden también el hecho de que si tienes una mascotita sacarla a pasear todos los días un poquito como tedioso alguna mudanza o algo que quieras traer también es un poco fastidioso y bueno digamos que eso en general y también que uno tiene que hacer muy pero que muy poco ruido para no molestar a los vecinos que no tienen nada de malo pero a veces uno se le sale alguna bullita o una musiquita no es que yo escucho música a muy alto volumen pero tú pones una música digamos que terminó medio y ya molestaría ese tipo de cositas así ¿no? esos detalles pues pero del resto me encantó bastante estuvo muy chévere la experiencia y la recomiendo y bueno mi gente querida hasta acá el video espero lo hayan disfrutado muchísimo y recuerden cualquier recomendación sugerencia preguntita dejarla allá abajo en los comentarios y con gusto se les responderá espero que hayan disfrutado mucho de un lugar como este pueden venir a conocerlo sin ningún problema pueden rectar Airbnb bastante chévere y así como este edificio hay muchos por acá que ofrecen el mismo servicio y valdrá muchísimo la pena no olviden darle me gusta comentar, compartir y suscribirse nos vemos en un próximo video ¿ok? ¡Chao!